Creo que así me van a mandar a mí. A gusto en mi sobrero. Ahora, si me estás a gusto, pues... Pues sí. Tú no pidas permiso, hijo. Tú veas. ¡Falsas promesas de amor! Ya. Sí, ya otra cosa, hijo. Aquí no hay bronca porque son los brazos, pero va ahí. Sí, es que esto sí va destapado por la... Sí, mamá. Sí, ya solo aquí, cachito y ya. Ajá, hablamos que se te vea bien perfiladito ya. Te ves rock and roll. Reggae and roll. ¡Falsas promesas de amor! Yo te he regalado todo. ¿Qué te has de dar a tu mamá? ¿Qué te has de dar a tu papá? ¿Qué te has de dar a tu papá? ¿Te vas a dar a tu mamá? Jueces un poquito de danza y bebás un poco de agua. ¡Te acuerdas! Pero esa es la E. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! No me lo hagas, pero si se acuerda. ¡GIMIT-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! Quiero la pura. No, es que ya me revolí con el que tú no me perdiste. Y la de I know, I know for sure Ese La de Mi nombre es culero color Y la de señor Tu no debes de perra Con tu camino por las calles de mi barrio Ese no es la puta Abarajame la bañera No me lavo la ropa Abarajame la bañera, nena Abarajame la bañera Mi nombre es culero color Tu nombre si de perra Con tu camino por las calles de mi barrio Yo tengo hijos en los cinco continentes Abarajame la bañera Abarajame la bañera, nena Se llama Uy, bueno, ya no están, son dos gemelos No Ay, se me olvidó Este ¿Cómo es posible que se me olvidó? Ina, 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 Ina Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame todo el power ¿Puedo que se me olvidó? ¿Puedo que se me olvidó? ¿Puedo que se me olvidó? No tengo ropa todavía Y de todas las chicas las están ocupadas a maquillar Y peran Mi nombre es culero color ¿Te gusta eso? Uff Y Dante, Dante está pegando un cañón también ¿En serio? De esa lista Monstruo Ah, con más Bueno, es el hijo de pinetas allá ¿Puedo que se me olvidó? ¿Puedo que se llama? A vida culia que me manda el ramo Y a culia que a veces me manda el ramo Y a culia que a veces me manda el ramo ¡Puedo que se me olvidó! Oh, el coño Soy cruzado de puro y sin de perra Cuando camino por las calles de mi barrio A cosas que mi no es un calvario Yo tengo niñas en los cuatro continentes Apesar los cinco continentes Por esa que los dientes Y fue de tres Para cruzar los brazos Y con eso yo puedo subir un puente Para cruzar los brazos Serpiente, mi, mi, mi nombre es culero cóndor Se cruza ¿Qué sabes, el Garofine? ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué pedo? Hay que ensanglarlo de pareja porque me toca contigo ¿Qué es de pareja? Pues yo me sé lo mío, güey No, que tonpa Me empieza a pagar ¿Está agresivo hoy? ¿Sí? ¡Vive! ¡Ah, es que estamos cantando rádiz! Están bien tranquila, Vida Vine a… Es que me han ever acercado a todos ¡Sí, sí! ¡Viva el Rú! ¿Qué tienes? ¡Ay, nada, hijo! ¿Por qué eres tan susceptible? Hola, andas muy susceptible de hoy. Pues estoy a gusto acá, tirando barrio. Yo sí. Susceptible. Y yo ahorita. Sí, sí, sí. ¿Y tu faja, hijo? No canso ya, hijo. ¿Qué? Él siempre está... Él siempre se queda con la ropa y lo estoy... ¡Y vendrá! Ay, Jesús. De Veracruz. Sí. Estos bien, Augusto.